Seguro, además pueden ingresar también a las redes sociales donde constantemente se está posteando los adelantos de las películas, como para que vayan ya teniendo en cuenta con qué se van a encontrar. Pero no solamente de cine y vive el hombre, sino también de espectáculo, lo hacemos rápidamente porque sabemos que el tiempo es tiranosaurio, dijo el amigo, así que nos vamos a meter con lo que dejó la Copa América, ya sabemos, y todo el mundo lo ha hablado, sigue siendo motivo de ruido lo que ha cobrado Shakira por la presentación de tan solo 7 minutos, dos palos verdes cobró Shakira por actuar en el intervalo entre el primer tiempo y el segundo tiempo de lo que fue la final de la Copa América en los Estados Unidos, pésimamente organizado, obviamente Duki y también algunos otros artistas se manifestaron en contra de todo lo que pasó en la previa, donde los artistas también estuvieron presentes, estuvo Marley, estuvo Soledad también como invitada, pero bueno, Shakira en ese espectáculo de 7 minutos hizo playback, la pregunta que se hacen muchos y algunos dieron a entender que fue un playback mal llevado a cabo, que fue un playback en el cual ella no logró sincronizar y que además lo que cuentan desde aquel lugar es que casi pisa cuando dijo los quiero colombianos, los bienvenidos colombianos, casi pisa la intro sin darse cuenta, así que como para que tengan idea más o menos de lo que es hacer playback, pero todavía hay mucho ruido alrededor de Shakira, así que por 7 minutos, dos palos, le equivocamos directamente a la profesión. Ni hablar, estamos totalmente equivocados. Pero aparte, bueno, más allá de las canciones que ella eligió, su cuerpo de baile y demás, todo lo que, o sea, 7 minutos de canto, pero con todo ese montaje, más de 20 minutos, que es lo que venimos criticando de esta semana, el jugador ya se enfriaba, estamos hablando de una final, no era un show de espectáculo para ver artistas, un show futbolístico en realidad. Claro, no era un Super Bowl porque ellos se están acostumbrados a Super Bowl, si por ahí uno compara lo que fue la final de la Champions, donde el intervalo actuó Lenny Kravitz, que tuvo una presentación verdaderamente memorable, donde el tipo tocó en vivo, no hubo playback ni nada por el estilo, y compara esto con Shakira, la verdad, bueno, deja las claras de que en lo que tiene que ver con la organización del fútbol, todavía le queda mucho a los Estados Unidos, porque, bueno, hasta el mismo técnico de Colombia se quejó, se me enfrían los jugadores, y esto no es tan positivo para un segundo tiempo que sabía que iba a ser bastante luchado. Pero bueno, Maluma también fue otra de las presentes de la música, que también fue noticia, porque obviamente habría tenido algunos intercambios con algunos hinchas, algunos insultos, a lo cual Maluma ayer salió a decir que nada que ver, que no se coman el pescado podrido, que, bueno, hizo un video en sus redes, ahí lo tenemos, donde, bueno, se excusó un poco de todo esto, pero si bien cuando uno mira el video, que fue el primero que salió, nos quedamos sorprendidos, porque realmente se ve un Maluma bastante enfriorizado, ¿no? Si ustedes lo ven, salvo que se haya tomado algunos drinks y esté medio en pez, pero, es medio loco, es medio loco. Vamos a escuchar un poquito lo que dice Maluma, un poquito de eso, a ver. Dale. Felicidad de mi selección, los amo. Saludos, saludos a mi gente. Ahí tenemos un poco. ¿Qué se dice, qué se dice, pues? Bueno, estamos de regreso en Europa, tenemos varios shows, varios compromisos en Europa, pero quería pasar por aquí, por mis redes sociales, a saludarlos, a hablar un poquito de lo que pasó en ese partido contra la selección de Argentina. Primero que todo, quiero saludar a nuestro pueblo colombiano, a nuestro equipo colombiano por ese esfuerzo tan hijo de madre, por esa entrega en cada balón, cada pelota, cada minuto, nos ponen todos los días más en alto y me siento demasiado, pero demasiado orgulloso de ser colombiano y no me cambiaría por nada del mundo. Qué final, qué momentos, qué pasión por el fútbol. Y por otro lado, al pueblo argentino, les envío un abrazo muy grande, felicidades igualmente por su Copa América y vi por ahí que unos rumores que dicen que yo estaba legando, que estaba peleando argentino. Mi gente, eso es mierda, no crean todo lo que viene por ahí en las redes sociales. Yo no estaba peleando con absolutamente nadie. Yo me paré ahí incluso a gritarle a la gente de mi propio equipo, a la gente de Colombia, que se pararan de esa silla y que empezaran a vibrar como estábamos vibrando nosotros porque el partido estaba muy tenso, estaba muy difícil. Y bueno, ahí ustedes saben cómo me pone uno con la pasión del fútbol. Les envío un abrazo muy grande a mi equipo colombiano. Gracias por dejarnos en alto, gracias por todo, la verdad. Fue un momento que jamás se me va a olvidar, jamás, jamás. Estar allá en el estadio con mis compañeros, con mi equipo, con la selección de música de Colombia en una suite, vibrando todo y celebrando por nuestro equipo. Yo creo que eso no tiene precio, eso no lo cambio por nada. Así que vuelvo y repito, gracias a nuestra selección por lo que hicieron y felicidades al pueblo argentino por esta Copa América. Nos vemos. Claro. En un futuro muy sanchado. Bueno, Maluma, ya está. Vamos a ver. Anda, 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 agarra una pala, agarra una pala, agarra una pala. ¿Qué le gritaba la gente? La gente le gritaba, ponelo a abrir a la... Le gritaba a la gente, la gente le gritaba eso. Maluma, ya está, ya está. Ponelo a Valderrama, Maluma, a Valderrama, ponelo. Dejate en chalobro. Bueno, ahí tenemos un poquito lo último, lo último, y lo último rápidamente, alguien que se quedó sin palco fue el Kun Agüero. Ustedes ya saben que a través de su canal de streaming manifestó, porque muchos le preguntaron en las redes, che, ¿qué pasa que no estuviste en la final? Vos que sos amigo de Messi y todo eso. Y el Kun dijo medio relajado, yo tenía planeado ir, y ya tenía todo preparado, pero me cambiaron el palco. O sea, lo suplantaron directamente, lo sacaron a él y pusieron otra estrella. Estaba el Kun medio caliente, así que a través de las redes logró expresarse y, por supuesto, con el paso de los días seguramente va a contar realmente qué fue lo que pasó, pero estaba bastante ofendido, bastante ofendido. Pero bueno, sabemos que el Kun tiene un acercamiento muy importante con Messi. Uno por ahí preguntaba, che, ¿Messi no habrá hecho algún movimiento como para que esté el Kun Agüero? Quizás a lo mejor el Kun no quiso abusar de la amistad. Y bueno, directamente se fumó el hecho de que no lo dejaran estar en la final. Pero bueno, ahí lo tenemos. Este es otro más de las tantas organizaciones que ha tenido la Conmebol, con esta Copa América que realmente fue desastrosa. Y que quede algo claro, esta Copa América triunfó porque fueron los argentinos. Si en argentinos esto no hubiera tenido el énfasis y la fuerza que tuvo. Veremos qué dice el Kun Agüero en los próximos días. Dani, para ir cerrando, te vamos a mostrar la celebración del Día del Amigo que se puede reservar en Las Tipas Boulevard, allí en Morteros como cierre. Y bueno, el Día del Amigo se puede festejar en Morteros, el 20 de julio. Están las reservas ya con los números de teléfonos habilitados. Como cada año, la casa allí invitando para el brindis. Celebremos juntos en el mismo lugar de siempre. Así que para este sábado, ahí tenés los números.